...demuestra pues que no ha superado el límite, porque el límite es 0.5. Sufrió fuertes golpes y debe usar un collarín todo el día. Asegura que no estaría así si hubieran funcionado las bolsas de aire de su camioneta. Por eso demandará a la distribuidora automotriz. Estamos haciendo una carta notarial a la distribuidora, en este caso creo que es Gildemater, que venden estos carros Santa Fe y Hyundai. Nosotros vamos a pedir una indemnización de 2 millones de dólares. Abuse de mí mismo, abusé. El cuerpo ya no me dio más, me venció y... Solo espera retornar pronto a los escenarios.